Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Anita Spack Amigos, seguimos en vacaciones con mi mamá Fuimos a Acapulco, todo pasó increíble Y ahora es domingo, 4 de la mañana Y vamos a regresar a México Y en la noche vamos a viajar a otro lugar ¿A dónde vamos a ir todavía no voy a decir? Quiero quedar con sorpresa, cuando llegamos voy a enseñar Entonces vamos conmigo a otro viaje, a otro lugar Que es mi favorito, que quiero enseñar a mi mamá Nuestro vuelo está retrasado un poco Y no da hora más Entonces estamos esperando Y muy pronto vamos a llegar a un lugar también Este lugar es mi favorito, muy bonito Entonces amigos, esperamos un poco más Y vamos a volar a un lugar increíble Un paraíso Amigos, llegamos al lugar Cancún Sí, es mi lugar favorito Y estamos en Hotel Ritz-Carlton Aquí siento como una princesa Te quedan bien Pues amigos Pues amigos Es 3 de la mañana porque retrasaron nuestro vuelo Entonces voy a cambiarme Y voy a dormir rico Porque mañana vamos a empezar con nuestras aventuras En la ciudad de Cancún Yo estaba cansadísima Yo desperté muy tarde Pero mi mamá Es fitlana Ya están en Alberca Están allá Porque no quieren perder Ni un minuto Creo que aquí en Cancún Va a estar viaje más tranquilo No tanto gastronomía Como fue en Acapulco La verdad Comimos muchísimo Hasta que yo no he podido pensar de tacos Estoy feliz que estamos aquí Vamos a estar aquí 3 días, amigos Porque mi mamá vino a México por 2 semanas Y el lunes va a regresar Pues también quiero enseñar México, ¿no? Hay otros videos que voy a grabar con ella Entonces, amigos Bienvenidos a Cancún Y vamos a disfrutar juntos Este viaje increíble ¿Dónde estabas? En el mar Mi mamá está tratando de hablar en español ¿Te gusta mucho este lugar? Me gusta Este lugar de tus sueños, ¿verdad? Esto es un gran sueño 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 Gracias, mi mamá Bueno De nada Y yo me quedo dormida, amigos Perdón La verdad estoy disfrutando Estoy tomando este tiempo Para dormir y descansar Está riquísimo el clima aquí Mamá ¿Te gusta? Me gusta Me gusta Todo me gusta Está buenísimo Amigos Amigos So cool La verdad Estaba viajando muchísimo por todos lados de México Pero en Cancún no fui Hace como dos años Pero extrañé muchísimo El mar de acá arriba Está increíble Tengo esta energía Siento feliz Es un gran sueño 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 Amigos Todo el día En la playa Disfrutando Este lugar Ahora es el momento Para enseñar a ustedes Nuestro cuarto Pues Aquí está el baño Aquí está nuestro baño Lindo, ¿no? Está muy bonito Y esto es nuestro cuarto Donde duermo yo Donde duermo yo Donde duermo yo Tengo mi mamá Tele Tenemos bar Todo completo Como necesita Y lo más Lo más Mi lugar favorito Lugar Que cuando despiertas Sientes como ¡Wow! ¿Dónde estoy? Miren Con esta vista No manches No manches No manches Amigos Con esta vista Es increíble Estoy disfrutando muchísimo Y mi mamá también Está súper feliz La verdad Cancún Fue un sueño Para mi mamá Y la verdad Estoy feliz Que cumplí Para ella Este sueño Está súper feliz Está como ¡Wow! Estoy en un paraíso Es uno de mis lugares Favoritos Creo que en la noche Vamos a tomar una tequila ¿Cómo te sientes? Me siento bien Como en la noche Como en la noche Arriba Abajo Al centro Podentro Muy bien Muy bien Amigos Esto fue real tequila Ok Para quien no piensan Que estaban tomando una Amigos ¿Vieron como yo enseñé Cómo tomar tequila? Arriba Abajo Al centro Increíble En una semana en México Ya saben cómo tomar tequila La verdad Estoy feliz Que están disfrutando Amigos Último día en Cancún ¡Qué bonito! Ya Mis chicas están Allá a un lado Voy a buscar Voy a cambiar Y voy a buscar ellas Cada mañana Despierto así La verdad Está increíble ¿No? No quiero dejar Este mismo lugar Pero hay muchas cosas Que vamos a hacer En la ciudad También quiero enseñar A mi mamá A trajineras Y a mi des Vamos a visitar Unos restaurantes mexicanos También Pero Gracias A Dios A este hotel A toda la gente A todo el servicio Por este momento Este momento Está increíble Estar aquí Amigos Es un paraíso Yo disfruté muchísimo Yo encargué mi energía Estoy súper feliz Y La verdad Me da gusto Que a mi mamá Le gustó también Y está feliz Que Por fin Yo hice un deseo Para ella Para que pueda visitar México Para que pueda visitar Acapulco A Cancún Y disfrutar Este lugar Chicas ¿Cómo van? Super 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, dígame, ¿cómo pasan tus vacaciones? ¡Huch! ¡Y justo! ¡Es nueva serie! ¡Es nueva serie! ¡Es nueva serie! ¡Me gusta! ¡Me gusta en Cancún! ¿Y a ti, Sveta? ¿Te gustó? ¡Oh, me gustó! Bueno, amigos, la verdad, nos pasamos en Cancún. Increíble, increíble vocaciones. Pero ya es el momento de regresar en México. Amigos, no se lo pierden mis vlogs, por favor. Muy pronto voy a subir vlogs que mi mamá está en México. Vamos a conocer unos buenísimos lugares de México también. Quiero que va a conocer Xochimilco, Pirámides. Y hay muchas cosas que van a pasar en la ciudad. Pues no se lo pierden, por favor. Saben que en final de mi video siempre estoy enviando saludos. En este video quiero enviar saludos a Ángel Pérez. Ángel, muchísimas gracias por tus mensajes. A mis amigos, saben que los amo mucho a todos. Amo mi equipo a esa familia. No olviden poner este hashtag. Y también quiero para que suban screenshot de este video. Lo mejor parte que te gustó para que suban en tus Instagram Stories. Me vas a etiquetar y yo también subo en mi Instagram. Amigos, los amo mucho. Aquí estamos disfrutando últimos minutos. Y nos vamos a regresar a México. Chau.